¿Me hablemos duro? Dime, ¿me dice? ¿Ya? Buenas, fichas. Nuestro grupo está integrado por Juan Angelín, Rondón Oriana, Rodríguez Taylor y mi persona, Jorge Rodríguez. A continuación, mi compañera Oriana, que va a estar dando una breve introducción sobre lo que va a ser el video. Nosotros vamos a hablar sobre el centroide y momento de inercia. El centroide es un punto que define el centro geométrico de un objeto. Su localización puede determinarse a partir de fórmulas semejantes a las utilizadas para determinar el centro de gravedad o el centro de masa del cuerpo. El momento de inercia de un área se origina cuando es necesario calcular el momento de una carga distribuida que varía linealmente desde el eje del momento. Un ejemplo característico de esta clase de carga lo tenemos en la carga de presión debido a un niño sobre la superficie de una placa sumatina. Cuando las fronteras de un área plana pueden expresarse mediante funciones matemáticas, las ecuaciones pueden integrarse para determinar la experiencia para el área. Y el momento de haber escogido para la integración de un tamaño diferencial en dos direcciones, debe efectuarse una doble integración para igualar el momento de inercia. Ahora a continuación yo voy a dar una explicación sobre un ejercicio de inercia. El esforzador de ejercicio le dice lo siguiente. Una esfera rueda por un plano inclinado que forma una monocota con la horizontal. La horizontal es esta y la esfera es esta que es la que rueda sobre el ángulo inclinado. Esta flecha que indica que es la fuerza de la horizontal que supone que la rueda se desplace con facilidad. Lo que me piden es cuánto ha de valer el ángulo j para que el rodamiento tenga lugar. Y el coeficiente de rozamiento entre la esfera y el plano tiene un valor de 0.2. Ajá. Entonces decimos que la fuerza que se opone la fuerza en R es igual a I por J. Entonces decimos que A es igual a la gravedad del 0 por el ángulo que es J por el coeficiente de rozamiento por la gravedad del coseno del ángulo. Sustituyendo a A decimos que A es el valor el valor de A es el siguiente que es 5 medios coeficiente del rozamiento de la gravedad por el coseno del ángulo del del radio sobre el radio. Entonces sustituyendo a decimos que 5 medios del coeficiente de rozamiento de la gravedad por el coseno del ángulo por el rodamiento entre el rodamiento. Esto sería igual a la gravedad por el seno del ángulo por el coeficiente de rozamiento por la gravedad del coseno del ángulo. Esto sería tendría un resultado de 5 por el coeficiente de rozamiento entre 2 por la tangente del ángulo por el coeficiente de rozamiento. Entonces, despejando el ángulo decimos que nos queda el arco tangente que vendría siendo la inversa de la tangente que vendría siendo lo mismo que tangente a la menos 1 de 7 medios por el coeficiente de rozamiento. Entonces, decimos que si el coeficiente de rozamiento es igual a 0.2 entonces el ángulo es igual al arco tangente de 7 medios por 0.2 Esto nos da un resultado de 0.61 0.73 radianes. pero nos lo están pidiendo en grados necesitamos el resultado en grados. Entonces hacemos una regla de 3 y decimos que 180 entre pi por el resultado en grados que sería 0.610 y 73 Entonces el resultado en grados sería igual a 34 puntos 992 grados. Ahora a continuación lo dejo con mi compañera Kayla que le va a explicar otro ejercicio. Una tracción de feria consiste en un cilindro hueco vertical que gira alrededor de un eje siendo su diámetro igual a 6 metros. El cilindro gira con una velocidad tal que las personas introducidas en su interior quedan pegadas a la pared sin caer. Para que esto ocurra cuál debe ser el valor mínimo de la velocidad angular de la rotación si el coeficiente de rozamiento con la pared es de 0.5. Tenemos que el diámetro es de 6 metros y el radio es de 3 metros. Para la condición mínima que caigan es masa por gravedad que va a ser igual a SF. SF va a ser igual al coeficiente de rotación dividido por Newton que va a ser igual grave por la fuerza C esta sería igual a el coeficiente de rotación por la masa por la gravedad por todaата por radio. la masa por la gravedad va a ser igual al coeficiente de rotación por la masa por la gravedad por radio el gravedad por radio. Y tu raíz, coeficiente de rotación por radio por gravedad. La gravedad va a ser igual a 1, que sería este 1 de la fórmula, entre 0,5, que es lo que vale el coeficiente de rotación, por 3, que es lo que vale el radio. De la raíz del coeficiente de rotación, que vale 0,5, por el radio, que vale 3, por la gravedad, que es de 9,8. Esto nos daría un resultado de 2,556. Radian por segundo. Para transformar esto en revolución, se debe saber que la velocidad de rotación va a ser la gravedad, que va a ser igual al resultado que nos dio, que es 2,556 por 60, que el ilusión nos dice que vale 60, que vale 60, sobre 2 por pi, que va a ser igual a 24,408 revolución por minuto. Como nota podemos decir que para obtener este valor es necesario calcular la... que es necesario calcular la... que es necesario tener la calculadora en radio. Tres fuerzas actúan sobre la espera mostrada en la figura. de la magnitud F... F de... F de B. F de B es de 60 N a los resultantes de 3, es igual a 0. Determine la magnitud de F de A y F de C. Este, aquí tenemos la sumatoria. Este, F de X es igual a menos F de C de coseno de 30. Seno de 30, seno de 30 más F de A, que es igual a C. Este, la sumatoria de F de Y es igual a F de C de seno de 30 menos F de B es igual a C. Aquí sustituyo, aquí sustituyo, que es igual a F de C de seno de 30 menos 60 es igual a C. Aquí despejamos, aquí despejo F de C que es igual a 60 sobre seno de 30. F de A es igual a C de seno de 30. F de A es igual a C de seno de 30. F de A es igual a 120 coseno de 30. La YF de A es igual a C de seno de 30. Y F de A se multiplican y da 103,92 N. Este, yo voy a explicar el último ejercicio y el mío trae dos horas dentro del enunciado de mi ejercicio.